Hola amigos, bienvenidos a Fórmula Big E Zone, en donde tengo que platicar del Gran Premio de Estados Unidos. Hubieron varios cambios en cuestión de logística, desde la presentación de pilotos, la manera en la que se llevaron, bueno, varias situaciones ahí en el podio, hubo, bueno, estuvo Usain Bolt invitado, pero dos cosas que llamaron la atención en el ámbito deportivo fueron el debut de Carlos Sainz en Renault, que hizo un muy, muy buen papel el piloto español, quedando séptimo en la carrera, compitiendo con ambos Force India, pero sobre todo opacando a Nico Hülkenberg, que bueno, es un piloto bastante experimentado y muy, muy capaz. El segundo debutante fue Brandon Harpley, que reemplazó a Pierre Gasly en Toro Rosso, hizo un papel decente, bueno, él viene de los prototipos, que son autos bastante diferentes a los Fórmula 1, pero un muy buen papel por parte del neozelandés, se convierte en el octavo piloto de ese país en competir en la máxima categoría, y bueno, se rumora que le va a quitar el asiento a Daniel Kvyat, no sabemos si desde el Gran Premio de México o para la siguiente temporada. Y hablando de las prácticas libres, muy buen papel de Lewis Hamilton, sigue luchando el británico por obtener ese cuarto campeonato mundial, lo hizo bastante bien, lideró prácticamente todas las sesiones, y bueno, la calificación no puede ser de manera distinta, se lleva una nueva pole position, con Sebastian Vettel persiguiéndolo, pero bueno, no fue suficiente para el alemán, el ritmo se veía complicado para los de Ferrari, con prácticamente toda la segunda mitad de la temporada, pero logra mantener la segunda posición durante la calificación, y durante la alargada, se va primero, hace una muy buena alargada, bastante interesante por parte de todos los autos, prácticamente no hubo toques de importancia, y lo más relevante durante esta primera curva, fue el pase de Sebastian Vettel, que sin embargo, ya hablando un poquito más de ritmo durante la carrera, pierde velocidad, y Lewis Hamilton recupera la primera posición. Muy buena carrera Max Verstappen, recuperando muchísimas posiciones, de hecho estuvo en el podio, aunque lo bajaron segundos después, por una precisión de 5 segundos, debido a que el rebase que hizo Kimi Raikkonen en la última vuelta, no fue del todo legal. Doble podio para los Ferrari, que aún así, bueno, pierde el terreno con los Mercedes, especialmente con Lewis Hamilton, que está más cerca que nunca de ese cuarto campeonato, y bueno, Mercedes hace un muy muy buen papel, se corona por cuarta vez consecutiva campeón de constructores a nivel mundial, muchas felicidades al equipo, y bueno, hablando de Force India, dos autos nuevamente los puntos, dobles puntos para las Pink Panthers, que de hecho, bueno, compartieron color con los Williams, y con varias escuadras que en este gran premio, utilizaron ese color. Incluido, bueno, también nada más y nada menos, la gorra de Pirelli, y sobre todo las botellas de champaña en el podio. En una semana, llegan la máxima categoría al Gran Premio de México, en donde Lewis Hamilton podría ser coronado campeón mundial. Veamos qué es lo que pasa, será que Sebastian Vettel puede hacer algo relevante, y hacer el milagro para extender esa bonía, o será la fiesta de Lewis Hamilton y Mercedes, durante el Gran Premio de México. Siga con nosotros en Villison Sports, para toda la información del mundo deportivo, y de la Formula 1. Gracias. Gracias.